Estamos en toda la actividad previa de organización de lo que es el mes, la semana, el día de los jardines de infantes que es el 28 de mayo exactamente, pero estamos preparando una actividad destinada a los niños de jardines de infantes para el día 23 de mayo en todo lo que es Esplanada de Casa de Gobierno, Consejo General de Educación, todos los espacios que para ese día van a ser espacios didácticos, educativos, recreativos y de oficiar nosotros como anfitriones de todos los niños de las salas de 5 que alcanzarán, estamos estimando un número de entre 300 y 400 niños. Alicia Feltes, ¿cuál va a ser la actividad que ustedes van a ofrecer a los chicos? Usted sabe que dentro del ámbito de la dirección de vialidad existe una escuela vial, que es la primera escuela vial de todo el país, entonces hacerla conocer también a partir de las actividades propias que tiene la escuela, en este caso con una pista, digamos, para que los chicos aprendan las medidas de seguridad y demás. Entonces, primero participar desde ese punto de vista y después sumarse a lo que es la acción de gobierno en esta semana en los jardines de infantes. Este es un trabajo interdisciplinario que se está haciendo y va a ser una fiesta muy grande. Sí, estamos trabajando para eso, para homenajear a los docentes de nivel inicial que tienen gran protagonismo en la vida de los niños, aunar criterios, articular con todas las áreas, como usted bien dijo, y estar a la altura de las expectativas para que el 28 de mayo sea realmente un día festivo para los jardines de infantes. ¿Y desde el Consejo de Educación se va a invitar a todas las escuelas? Sí, la idea es poder invitar a todas las salas de 5 años del Departamento Paraná, que se movilicen, hasta la Plaza Mancilla va a haber diferentes actividades y la idea fundamentalmente es demostrar todo lo que se articula desde la gestión de gobierno, no solamente Consejo, sino Consejo, con Vialida, con el Comnav, con todos los organismos. Y desde Consejo particularmente invitar a todos los niños de 5 y va a haber actividades artísticas, recreativas, de teatro, con todas las coordinaciones que tenemos en Consejo General de Educación, Educación Vial, bueno, mostrar todo lo que podemos nosotros hacer desde Consejo en nuestras salas de 5 en los jardines.